Hola a todos y aquí volvemos con la segunda parte de Hablemos de Escofobia Studios, John Doe. Si es que no se han visto la primera parte, les dejo el link en la caja de descripción para que vayan a verlo, para que así se den más o menos una idea y entiendan pues este video. Ahora sí, comencemos a hablar del origen de Doe o bueno, de los chicos normales. Los chicos normales son considerados mascotas y hay un grupo de personas que juntan pelotitas que no están interesadas en unirse a la sociedad humana y las devuelven a la Envi para sacrificarlas. ¿Quién es la Envi o qué es la Envi? Es como la fuente de todos los chicos, de estos chicos normales, es como la madre bola, algo así, como que lo inicial. De ahí parten todos los chicos normales. Ahorita se va a explicar. La madre bola es la fuente de los chicos normales y vive detrás de una cascada cerca del borde del valle. Las bolas nuevas también pueden brotar bolas nuevas de su masa existente. Al igual que Doe, Doe de hecho de por sí ya es una masa de pelo con muchos ojos, él puede hacer brotar otra masita con solo un poco de ojos o un solo ojo con un poco de cabello. Y si esta bolita se separa de él por 24 horas, pues ya no puede reintegrarse a él. Bueno, eso vamos a seguir explicando, vamos a seguir leyendo. Pero generalmente prefieren no hacerlo, porque pues van a perder masa, si es que estos se van. Estas bolitas se pueden reincorporar de forma segura si se detectan a tiempo. La madre bola se compone de muchos ojos y cabello de varios colores. Huelva más masa de pelo y ojos si es que un ojo se cae y se escurre. La madre bola no quiere perder masa, por lo que se atrapa a uno que se escapa, se lo comerá y lo absorberán nuevamente en su masa. Las nuevas bolas deben escapar de la enví y nadar más allá de la cascada para llegar al valle, lo que generalmente causa un gran hígado al agua en los muchachos normales. Una nueva bola permanecerá dentro de la mente de la colmena durante 24 horas, momento en el cual desarrollará su propia sensibilidad completa a parte del enví, que es la madre bola, y podrá hacer lo que quiera. No se puede volver a absorber de forma segura en el enví en este punto y sería asesinado y comido por él si lo intentara. Aquí es un poco confuso, pero puede que se refiera a que podría ser asesinado y comido por la nueva bolita de ojos y pelo. Me estoy refiriendo al enví, podría ser por esta nueva creación suya, hijo suyo, no sabía decir cómo referirme, pero podría ser absorbido por el otro, así que no es seguro. Ahora hablemos del propio Doe, o cómo funciona su cuerpo. El cuerpo del Doe Bol no puede anunciar palabras físicas, pero puede hacer ruidos chirriantes. El globo ocular contiene todos los órganos vitales, incluidos el cerebro, el estómago y el corazón. Los pelos brotan directamente de la parte de atrás y de los lados de los ojos. Tiene una pequeña boca parecida a un insecto ubicado en la parte inferior del ojo para comer material. Pide aproximadamente dos pies de alto, o sea unos 60 con 96 centímetros. Y pesa 25 libras, que serían unos 11 con 33 o 34 kilogramos. No todos los chicos normales tienen este tamaño, pero pues estamos usando a Doe como ejemplo. Clasifican como plaga dentro del valle debido a que comen la mayor parte del material con pasividad y pueden propagarse rápidamente. El cabello recorre todo el interior del cuerpo falso, como venas para moverlo y mantenerlo rígido. Puede sentir a través de la piel debido a esto, pero no siente las cosas con mucha fuerza. Y siente mejor a través del cabello. El término chico regular se usa como nombre de especie, pero su verdadero nombre no es pronunciable por los chicos normales. El alcalde lo aceptó como el término científico que se usaría en el valle. Los ojos son en realidad el único ojo con la pupila dividida en dos para imitar esta normalidad. El cuerpo se derretirá en calor extremo o se congelará en frío extremo. Los dientes se recogen y se colocan al azar para imitar una sonrisa normal. No suele ser muy convincente. El cuerpo falso incluye ropa que está hecha de material comestible y con la forma deseada alrededor del cuerpo. Es removible. Se reproducen asexualmente. Podemos ver que simplemente es como que se separa una parte de su masa, luego de 24 horas desarrolla su propia mente y se escapa y huye y pues ya empieza a hacer lo suyo con su vida. Ahora bien, el cuerpo falso está hecho de un material similar a la arcilla que se crea al comer huesos y otros materiales y se rejurgita a través de la boca de la bolita. Es variable pero fuerte. El cuerpo falso no es a prueba de agua y se desintegrará si se moja, sin embargo puede mantener líquidos más espesos. Y bueno, eso es todo por esta segunda parte. Espero les haya gustado. Eso es todo. Bye bye.